El fútbol juvenil nacional continúa en Barranca Bermeja, pero en especial este fin de semana a través de la pantalla de enlace televisión. El domingo a partir de las 2 de la tarde, Provi Club recibe a Olympia de Florida Blanca por la categoría sub-15. La experiencia ha sido muy buena, hemos llenado las expectativas hasta ahora, vamos de segundos. El fin de semana que viene jugamos con el equipo que haga tercero que es Olympia y Bucaramanga. Es un rival directo con el cual vamos a pelear la clasificación. Para Provi Club sigue siendo la mejor experiencia deportiva, ya que por primera vez participan en un torneo nacional sub-15. La experiencia como torneo es muy buena, primera vez que Provi Club está participando, creo que hasta ahorita hemos hecho las cosas bien y la idea es seguir mejorando y clasificar en esta fase. Ha sido una semana de preparación para el juego frente al equipo dulce del departamento. Los jugadores invitan a la afición del fútbol de Barranca Bermeja y a nivel nacional para que sigan paso a paso, minuto a minuto. El partido a través de la pantalla de los barranqueños enlace televisión. El torneo para ser nuestra primera vez jugando es muy bueno, muy dinámico y con este primer grupo nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Provi Club es uno de los más de 10 equipos barranqueños que disputan los torneos nacionales en diferentes categorías. Los jugadores invitanos como torno a minuto. Gracias.